Mi ritmo bueno pa' gozar Mulata, si tú no sabes bailar Si estás peleado con el sol Sígueme marcando el paso Que te aseguro que es de lo más sabroso Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba Porque él me llama, me llama, me llama Y necesito que suene el coro Para que se ponga a vacilar Y te lo digo Oye, cómo va Mi ritmo bueno pa' gozar Oye, cómo va Mi ritmo bueno pa' gozar Oye, cómo va Mi ritmo bueno pa' gozar Y te gané lo dicen Check it out ¡Suscríbete! 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 Now, Fingardo! ¿Huh? ¡Vamos, Fingardo! ¡Vamos, Fingardo! You can get yourself a tank and kill some soldiers if you take FND 2nd Armored Division. Si quiere paso a Roberto, cosas te son con tu cuerpo, baila el ritmo y sientes el ritmo, ¡Todo el ritmo en tu movimiento! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Truck! ¡Suscríbete! 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 ¡Las no! ¡Suscríbete! 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 ¡No es un minuto! There, again. Bingo. One's got to stop giving on my number. Oh, wow. So, the legendary Danny Roe. I'll be here scoring your performance. Quoting the movies gets you big points. Huh. Oh, wow. Okay. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, fuck being sneaky! ¡Time to really go ramble! ¡Ah! Watch your head daddy! ¡That is the guardman! ¡Yup! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Fauntcha! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Wait, wait, wait. Are you telling me there are two insane Rambo superfans on this island? Not anymore, Rojas. Not anymore. You just took out my biggest competition. Carajo. What am I doing? Shit! The VHS player is eating my only coffee in Rambo 3. Hey, I'll call you back, Rojas. I'll call you back, Rojas. Clara, I'm looking at a military base. I did some of my training here when I was a conscript. Get in there, download some intel, and liberate their supplies. Show them what Libertad can do. You got it. Ah, bad news, Rojas. I tried to save the tape, and now my hand is stuck inside the machine. Remind me why I'm going to this fort. Except for becoming Yara's Rambo. I remember that part. You know Rambo's ball? The- Go on with the explosive arrows. Of course. Just like in Rambo's first blood, part two. Yes. Impressive. You're not the only Rambo fan in Yara, you know. T-Cell has one that looks just like it. It works too, and the collector scene, we call it, the Vengeance Bow. That thing is everything to me. You're going to get it, and clear out those troops, and then it'll finally be mine. This is the last part of your test, Rojas. John Rambo's total kill count is 552. Get that bow, and beat that kill count. Five hundred and fifty-two? That's funny. Funny joke, man. It's a joke, right? Right? Hello? 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 No? What do they do? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, al menos 500! ¡To be honest, I lost count after 400! ¡So much blood! ¡All de blood, Rojas! ¡Keep it up! ¡Coño! ¿Cómo did Rambo do it? ¡This is fucking exhausting! ¡Azaj! ¡Almost there! ¡Just a few more corpses to pile up! No habla deangeamos. ¡Ah! Eso suficiente para mejores errores para algunos años! Creo que te pieres. Silvio, ya está Nadie, está terminada. alles nada está terminando, nada. No es en realidad, ya está terminado. ¡Fantástico! Ha, ha, ha! Estos con mi mierdas en los forums nunca van a creer que tengo el verdadero Vengeance Bow en mi colección. ¿Qué? No. Lo mantengo. Esto es el Vengeance Bow. El último colector. Considera mi fee. Ah, ok. Pero ¿qué tal el resto? El arcade machine, de portraits, de VHS tapes. All yours. But next time, if you want this stuff so bad, do it yourself. Like Rambo. Ah, you're right Danny. Makes me proud knowing you're out there keeping the Rambo spirit alive. Don't worry. I'll give them a war they won't believe. Love. Buy aanchugio. Let's try the Rambo repetitive. No Waiting. Oh sorry. Now, if you get in this way, Gracias.